¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles, saludo con mucho gusto Marialena Vega. Muy buenas noches Darío, qué gusto saludarte. Igualmente, quédese con nosotros, vamos a platicar de los desafíos que tiene la industria del vestido. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, informó que las personas que cuentan con seguro de autos y que se vieron afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, tendrán protección del 100% ante los daños ocasionados por el fenómeno natural. La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría prevé que se necesitarán más de 500 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otros municipios afectados por Otis. El organismo señaló que Acapulco no será reparado en un año, sino que el proceso tendrá al menos 18 meses. El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó una serie de medidas y facilidades administrativas en beneficio de los trabajadores, empresarios y de chavientes que se encuentran en los municipios de Guerrero y que fueron afectados por el huracán Otis. Entre otras cosas, se aprobó un programa de tres meses en los que se harán requerimientos de pago. FIDE y comisos instituidos en relación con la agricultura Elfira informó que tiene una bolsa de 800 millones de pesos para dispersarse entre los productores de mango, coco, tamarindo y maíz afectados por el huracán Otis en al menos seis municipios del estado de Guerrero. La instancia detalló que estos recursos beneficiarán alrededor de 20 mil agricultores. ¿Cómo se encuentra hoy día la industria del vestido después de la caída del 38% provocado por la pandemia? Vea lo que le preparamos. Después de dos años de grandes retos para la industria del vestido, a partir del 2022 se comenzó a ver un progreso, el cual no solo indicaba recuperación, sino un crecimiento en diversos sectores, a excepción de la producción de textiles, que tuvo una ligera contracción marginal de menos 0.1%. Las cifras finales del 2022 indicaron que a nivel nacional, la industria de la moda superó a la economía en general en varios aspectos. Uno de ellos es la inflación. Mientras que la ropa, el calzado y los accesorios tuvieron un incremento en precios del 5.9%, el índice de la economía en su conjunto fue de 7.8%. Dentro de las buenas noticias de la industria, destaca el empleo formal, el cual rompió la tendencia a la baja que traía desde 2019, donde Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México representan el 52%. Sonora registra el mayor crecimiento en el empleo de la confección con el 24.1%. La industria del vestido, la confección, ha sido históricamente un sector muy expuesto a fenómenos como el contrabando, como la subfacturación, como el anti-dumping o el dumping, más bien dicho. Vamos a platicar esta noche. Nos acompaña Emilio Penjos. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Darío? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. La industria del vestido y de la confección, como muchos sectores, se vio fuertemente impactado por el COVID-19. Fue una de las industrias que, pues, obviamente se tuvo que replegar y al cabo de estos 24 meses, que fue lo más duro de la pandemia, pues, sufrió, de alguna manera, el efecto de esta emergencia sanitaria. ¿Cómo se ha ido recuperando una vez que ya pasó lo más duro del COVID? Bueno, gracias por invitarme. La industria tuvo una caída en el 2020 del 38%, que fue una caída muy significativa, pero la recuperación fue muy rápida, derivado de varias cosas. Primero que nada, el reordenamiento de las cadenas de suministro forzó a que muchas empresas, principalmente de Estados Unidos y Canadá, empiecen a buscar alternativas para tener un aprovisionamiento de productos más cercanos a ellos y de una manera más corta. Esa fue una primera de las ventajas. La segunda es que fue la crisis también de todo el tema de transporte, que forzó a buscar aprovisionamiento más cercano. De ahí nos empezamos a mover, teniendo crecimiento en las exportaciones en 2021 y en 2022 de forma importante. Y el año pasado tuvimos un año récord de exportaciones. Tenemos, en este año yo supongo, ya con un crecimiento del 5.3% que llevamos a 2023, yo creo que vamos a terminar en rangos de cerca del 7% de crecimiento en las exportaciones y definitivamente ha sido una ventaja este cambio de paradigma que hubo después del COVID. Emilio, con estas cifras que nos compartes, entonces podríamos decir que la industria del vestido va bien, va bien en popa. ¿Hay algo que le adolece todavía, como es la producción informal? Yo creo que la industria tuvo, ya ha tenido un momento muy significativo después de COVID. ¿Por qué? Porque hubo la necesidad inmediata de ciertos productos, de producirlos muy rápido y de abastecer los espacios de los anaqueles que se estaban quedando vacíos y eso nos permitió poder crecer en los 24 meses posteriores, digamos, de COVID. Ya hoy que estamos regresando a niveles de estabilización, nos estamos enfrentando a algunas problemáticas nuevas. La primera es un nivel de contrabando nunca antes visto. Estamos teniendo problemas realmente significativos en la industria derivado de que no estamos viendo con claridad que se toman las acciones necesarias para hacer un alto a una serie importante de cuestiones que tienen que ver con la ilegalidad, la informalidad y sobre todo en términos de ilegalidad en la subvaluación. Históricamente siempre ha sido un problema para la industria, la internación de producto ilegal. ¿Por qué dices que particularmente en los últimos años se ha agudizado esta problemática? Porque hoy tenemos una sensibilidad mayor y tenemos un factor adicional que se está llevando en el mundo que tiene que ver con una serie de empresas tecnológicas, de moda, por llamarlo así, que pueden vender productos pasando por las mensajerías, por medio de los correos, por decirlo, y pasan, según esto, pagando impuestos. Pero tenemos alrededor de 160 mil paquetes diarios que entran de ropa a México en cargas no consolidadas, las cuales no están pagando nada de impuestos. Emilia, hablabas de un crecimiento de contrabando de casi 200% en algunas líneas. ¿Qué están haciendo con la Secretaría de Economía? Sabemos que están en pláticas también programando ciertas reglas para obviamente fortalecer este sector y mitigar esta situación. Hemos observado que hay algún abuso de algunos de los programas que existen para importaciones temporales. Específicamente el tema de importación de prendas temporales terminadas. Se ha hecho un mal uso del programa y muchas de esas prendas hemos observado que en vez de pasar por los procesos que dicen pasar cuando vienen a México en la importación temporal y salir nuevamente al mercado destino, muchas de esas mercancías están quedando en México, causando una afectación importante en la industria. Me quiero regresar un poco al punto anterior donde dices que se ha multiplicado el número de empresas que están enviando productos a través de mensajería. Es correcto. ¿Eso tiene que ver con la explosión del comercio electrónico, por ejemplo? Sí, de alguna manera, pero lo que estamos nosotros trabajando en conjunto, inclusive con Antat, con Coparmex, con Camín, todas las cúpulas, estamos trabajando y llevando esta iniciativa a la Secretaría de Hacienda, en particular para hacer una verificación de cómo ingresan estos productos que tuvieran que tener la misma regulación de importación que tenga cualquier importación. Es decir, normas de etiquetado, pago de derechos, pago de impuestos, el IGI, el IVA. Particularmente el IVA se convierte en un tema muy importante porque muchas de ellas no pagan IVA. Pero sí estamos observando, por ejemplo, en empresas específicamente de casa, moda, que tienen aplicaciones tecnológicas y están distribuyendo a todo el mundo, los nombres de esas empresas los podrán buscar muy fácilmente. Pero incluso son empresas virtuales, ¿no? Son empresas virtuales que están empezando a utilizar plataformas tecnológicas. Ni tan virtuales. Imagínate una empresa que venda 3 mil millones de dólares ya en México en los últimos tres años. ¿Pero no hay regulación en ese sentido, Emilio? ¿No han planteado con las dependencias? Existe, por supuesto, regulación, aunque se está verificando con la Secretaría de Hacienda cuál es el estatus que tienen esas importaciones que se están realizando. ¿Y qué tan nocivas son para la industria este tipo de plataformas y las compras vía Internet? Pues imaginemos que ni los hilos son mexicanos, ni las telas son mexicanas, ni la confección es mexicana. Nada de lo que se fabrica, produce o toda la integración económica que tenga ese producto es de origen mexicano. Entonces, el daño que se está causando es completo. A ver, compártenos cifras. ¿Cuánto es? Estamos hablando que la industria mexicana o la industria nacional equivale qué tanto y qué tanto equivale la industria informal. No se puede cuantificar la informal. Es algo difícil de medir. Lo que sí podemos decir es que a niveles de industria nosotros representamos el 1% del sector manufacturero del país, cosa que de empleos directos en confección, en la industria del vestido tenemos 280 mil personas, más un millón y medio de personas de forma indirecta que colaboran con la industria. O sea, el número de personas relacionadas a la industria es muy elevado. Somos uno de los principales empleadores de mujer en el país, por ejemplo, y yo creo que es algo que nos puede poner en riesgo gran parte del trabajo. ¿Ni siquiera tienen el dato de lo que deja de ingresar el erario por este tipo de comercio que no está pagando los impuestos? Hemos tratado de hacer algunos cálculos. De hecho, hemos trabajado. Fíjate que es interesante, ¿no? Si te pones a pensar, a veces pensamos que los hilanderos se podían ver afectados cuando los hilos entran de importación. O los teleros podrían verse afectados cuando las telas entran de importación o de contrabando. O cuando las prendas entran. Pero hoy estamos inclusive trabajando con los retailers de la mano porque al llegar estos productos que rompen completamente la cadena, no nada más se va el trabajo para la gente que está en la industria de la confección, sino realmente pierde posición toda la industria hasta el aparador. Es decir, del campo al aparador puedes perder completamente toda la integración económica. Emilio, si tuvieras que decir, bueno, estos tres puntos que necesita la gente del sector para fortalecerse o para evitar esta situación, ¿cuáles serían? Bueno, la primera, sin lugar a dudas, es trabajar de la mano con la autoridad que lo estamos haciendo. Quiero decir que la apertura que hoy tiene la autoridad para analizar estos temas es muy amplia y lo están tomando de una forma muy, muy seria, muy concentrados en poderlo resolver. Yo te diría, resolver el tema de los programas de importaciones temporales de prendas terminadas es una prioridad. La segunda es verificar que todas estas importaciones tengan un piso parejo, es decir, con aquellos que importan, ya sea el confeccionista que importa telas, el telero que importa hilos, el retailer que importa prendas, que tengas el mismo piso parejo de lo que van a tener las empresas extranjeras que están llevando a cabo este tipo de venta. Y quizás en tercer lugar, si pudiéramos decir, es tener mucho cuidado con temas de subvaluación, que eso sería uno de los factores más importantes. No puedes tener un producto que sea importado con un valor menor del costo de sus materias primas. Si pudiéramos encontrar un equilibrio entre el valor de la materia prima y el producto que se está importando, por lo menos tendría cierta congruencia la información de la importación que se realiza. Emilio, se habla mucho del fenómeno de la relocalización y generalmente uno tiende a pensar en la industria electrónica, en la industria automotriz, por ejemplo. En el caso de la industria de la confección y el vestido, ¿también se está viendo beneficiado por el nichoring? Yo creo que es un gran fenómeno y debemos aprovechar. Ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Estados Unidos, las empresas y las marcas de moda están volteando a ver a México por múltiples razones. En primer lugar, la cercanía, estar en dos o tres horas en un vuelo a México es mucho mejor que tomar un vuelo a donde tenían antes las plantas, el tener una conversación, una comunicación cercana con gente que quizás habla el mismo idioma. De pronto ya cualquier cantidad de empresas americanas también tienen personas latinas trabajando y facilita mucho la conversación. Y por otro lado, tener la posibilidad de tener la mercancía a esa cercanía, a subirla a un camión y mandarla, a mandarla y poder verificar producciones quizás que a veces pueden ser más cortas o más chicas o de mucho mayor moda porque tienes la capacidad de tomar decisiones con mayor velocidad, va a seguir siendo un fenómeno que nos va a ir beneficiando. Y si no nos trepamos a ese tren de progreso, vamos a perder una gran oportunidad. Pues Emilio Penjos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias y esperemos estar cerca siempre conversando de la industria, muchas gracias. Desde luego que sí. Pues vaya que el problema de toda esta mercancía ilegal sigue siendo añejo para la industria del vestido y no lo deja de crecer o no lo permite este crecimiento que pudiese tener de frente a la relocalización, Darío. Y luego, mira que no hablamos de cómo están operando las aduanas. Las aduanas vienen de un proceso de reestructuración. Hay que recordar que en este gobierno las aduanas marítimas se asignaron a la Secretaría de la Marina y las terrestres a la Secretaría de la Defensa, pero todavía siguen habiendo mafias, sigue habiendo este fenómeno de la subfacturación, del contrabando, de la internación ilegal de productos. Así es. Pues ojalá, ojalá que las pláticas con las autoridades que van bien den frutos y verdaderamente apoyen a un sector. Muchísimas gracias, Darío. Muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Muy buenas noches a usted. Recuerde que la próxima semana tenemos aquí una cita en Índice Económico. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!